Usurpadores, todos se sientan en el trono, para empezar la reina no, o esto no es necesario porque ella ya está en el trono, yo digo que la reina está aquí y el barbón la avienta, para que, para que el barbón esté en el trono ahora, está triste porque perfecto está triste entonces, por lo tanto el caballero no se le hace justo, no, la reina no se está ahí, lo mata entonces justo aquí, ya está libre y el caballero, pues si es así no, a ver voy a mover esto, para poder poner a la reina en el trono, ah si justo así tenía que ser perfecto, si nos faltaba ella, yo creí que no era necesario porque pues ella ya es la reina no, entonces pues no tenía sentido que ya estaba en el trono, pero bueno, está bien